¡Suscríbete al canal! Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. Defensoría del Pueblo emitió las alertas tempranas para el proceso electoral del próximo 27 de octubre. Se realiza por las alteraciones del orden público por parte de la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. La Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana sobre algunos municipios en riesgo para el proceso electoral. Entre ellos existen cuatro municipios en riesgo extremo en el departamento de Arauca. La Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana 035 del 2019. Es una alerta temprana para todo el país, pero que claro, fija su atención también en el departamento de Arauca. La Defensoría del Pueblo ha establecido que hay cuatro municipios en riesgo extremo. Están Tame, Fortul, Saravena y Arauquita. En riesgo alto está el municipio capital, Arauca, y en riesgo medio estarían los municipios de Crao Norte, Puerto Rondón y Cubará, que aunque es departamento de Boyacá también lo cubrimos desde nuestra regional. ¿En qué se traducen estos riesgos? En amenazas recurrentes a líderes políticos, a candidatos y posiblemente a autoridades electorales. El Defensor del Pueblo Regional de Arauca, Deison Mariño, manifestó que las autoridades deberán garantizar las elecciones el próximo 27 de octubre. La idea es que las autoridades, en el marco de los comités de seguimiento y garantías electorales, puedan tomar medidas de prevención y de protección para esta población. De manera que el 27 de octubre se pueda garantizar a todos los araucanos, a todos los colombianos, el derecho a elegir y ser elegido. De manera que haya las garantías, no solo de seguridad, sino también haya las garantías integrales para que, como las autoridades locales lo han llamado siempre, haya una fiesta democrática el 27 de octubre. Para el jefe del Ministerio Público, la alerta es por el conflicto armado que se está presentando en esta región del país. Sí, los riesgos son en el marco del conflicto armado, aunque también se tocan temas como el tema de transhumancia. Hay unos riesgos también en el Departamento de Arauca, pero sobre todo el tema es riesgos por el conflicto armado. Y insisto, es que hay varios candidatos que se han acercado a la Defensoría del Pueblo y han puesto en conocimiento que hay amenazas y que hay unas limitaciones grandes para hacer proselitismo en sus municipios. Hay miembros de partidos políticos que han dicho que no hay las garantías plenas para hacer las propuestas a los ciudadanos electores y por eso entonces nosotros advertimos para que haya las garantías plenas, para que el Estado pueda brindar las garantías plenas. La alerta temprana fue emitida a nivel nacional para que las autoridades tomen las medidas de seguridad. Sí, es una alerta que se ha emitido, como dije antes, a nivel nacional, de manera que se ha entregado a las autoridades del orden nacional y desde el orden nacional vendrá al regional y a los municipales. En el Departamento de Arauca delinquen los grupos al margen de la ley como la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC.